Mi nombre es Aldo Chaparro, soy el presidente del jurado de SOPAR, del evento organizado por Mario Chalm. Nací en Perú, en Lima. Viví ahí hasta 1991. Estudié escultura en la Universidad Católica de Perú. Yo llegué a México, llegué a Monterrey para la inauguración del Museo Marco. En esos años Monterrey estaba viviendo una especie de boom del arte. Mi trabajo ha pasado por diferentes etapas. Cuando recién empecé a estudiar, trabajaba muchísimo en madera, tallaba madera. Luego dejé la madera por un tiempo y empecé a experimentar con otras disciplinas. Trabajé en video, trabajé en fotografía, trabajé en diseño, trabajé en proyectos relacionados con arquitectura. Y empecé a experimentar también con diferentes materiales. Yo trabajo con láminas de acero inoxidable que yo arrogo con las manos, con el cuerpo. No uso ninguna herramienta. Lo único que podría decirles es que esas piezas son de alguna manera el retrato de mi estado de ánimo en ese momento particular. No busquen temas en el exterior. Lo único que tienen que saber es quiénes son, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus hándicaps, digamos. Queremos invitarlos al próximo evento de Sopar. Estén atentos al sitio web y a las redes sociales para que no se pierdan este evento.